Bienvenidos al pronóstico de estado del tiempo para la noche de hoy y mañana en la madrugada del 5 de noviembre de 2015. De acuerdo con la imagen satelital se observa una entrada de humedad procedente en Brasil incrementando la nuancia en todo el país, generando lluvias fuertes en toda la región oriental y sobre algunos sectores de las regiones Pacífica, Antina y Centro del Caribe. El pronóstico para esta noche y madrugada en la sabana de Bogotá será el siguiente. Se prevén condiciones nubosas para toda la sabana y con probabilidad de lluvias ligeras hacia el oriente y de mayor intensidad hacia el noroccidente de la capital en las horas de la madrugada. El pronóstico para el territorio nacional para esta noche y madrugada mañana es el siguiente. Para el área de San Andrés y Providencia se prevén nubosidad parcial y con probabilidad de lluvias ligeras. En la región Caribe tendrá mayor nubosidad y acompañadas de lluvias fuertes en sectores del Golfo de Brava, sur de Córdoba y de Bolívar. Serán lluvias moderadas en el centro del litoral y alrededor de la Sierra Neva Santa Marta y en la península de La Guajira. Para la región Pacífica mayormente nublado hacia el centro y sur de la región con precipitaciones de variada intensidad. Para la región andina tiempo nublado en amplios sectores y la ocurrencia de lluvias fuertes en los departamentos andinos principalmente en Cundinamarca, Huila, Boyacá y Santander. En la Ordenoquía se prevén condiciones lluviosas en toda la región aunque bajarán de intensidad pero será más fuerte hacia el pie de Monte Llanero. Para la Amazonía se pronostica que las precipitaciones en amplios sectores de la región donde serán más fuertes en el pie de Monte Amazónico y hacia el oriente de la región. Las alertas vigentes para el día de hoy son, tenemos alerta roja por incendios de la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe y Andina, alerta naranja por incendios de la cobertura vegetal en sectores de la región de la Ordenoquía, por deslizamiento de tierra en sectores de alta dependiente de las regiones Andina, Pacífica y Ordenoquía e incrementos súbitos del río Caral. Para mayor información los invitamos a que consulten la página idean.gov.co o que se comunique 24 horas en Bogotá a los teléfonos que aparecen en pantalla. Adicionalmente los invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.